RCTV Internacional no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios y o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. Buenos días, aquí está la bicha. Un minuto, por favor. Yo quería decir lo siguiente, que me consternó la noticia que por primera vez a unos venezolanos se les ocurrió la infausta idea de ir a robar a la Virgen, no, a la Virgen nadie la puede robar. A todos los venezolanos que han confiado en esa Virgen y le han pedido un milagro a la Virgen del Valle, fueron al santuario, esa es una Virgen venerada y querida, ni siquiera nada más por los margariteños, sino por toda Venezuela. Por lo que significa, por la cantidad de milagros, fueron al santuario en donde están, el museo doceciano donde están, los pequeños regalos insignificantes o muy valiosos. Hay gente que cree que ella le hizo el milagro y que lo siente así, se los puso ahí a ella, sus coronas, sus trajes, donados por personas de dinero y por personas pobres. Y fueron unos delincuentes y se los robaron. Es la misma cosa cuando a la Virgen de la Chiquinquirá un rayo le partió la cara a ella y a su muchachito le tumbó la maraquita ahí en la iglesia, en la basílica de la Virgen de la Chiquinquirá. Bueno, son cosas fortuitas, ¿verdad? Pero a ningún venezolano se le hubiera ocurrido. Los venezolanos no tenemos corazón en el pecho, ¿no? Recuerdo cuando en este mismo programa denunciamos cómo el chavismo con el señor, el señor William Fariña, que quería que Morel Rodríguez perdiera y diera la impresión de que ahí había una sensación de inseguridad. No, ahí atracaban a todo el mundo en Margarita cuando Margarita era el sitio con mayor calidad de vida en Venezuela y se llevaron unos delincuentes navegados que los sacaron de las cárceles de Cumaná y de Anzuategui, de Puente Ayala, donde están los más bravos, y los tiraron en Margarita. Y los tenían viviendo en un hotel que el Fondo Único Social dio el dinero para recuperarlo. Y ahí tenían a los bandidos viviendo para que asaltaran a la gente. La misma cosa que pasa en San Francisco, que el chavismo se llevó un poco de delincuentes que los cubren allí en San Francisco y atracan por todo Maracaibo. Bueno, ¿de qué tamaño irá a ser el karma que les va a caer? Estamos en el momento en el que se cosecha lo que se sembró. Fin de mundo. Gracias, PTJ, y gracias a todas las fuerzas policiales del Estado que recuperaron parte de las joyas de la Virgen. Parte. Bueno, y la joya de esa pobre gente venezolana que cree en la Virgen y se le llevan esos regalitos. Recuerda enviarme tu chisme, tu denuncia, lo que quieras, a través de tu celular, enviando la palabra Bicha, seguido de tu comentario, el 8383. Y desde aquí estaremos pendientes de lo que nos mandes. Enviar mensajitos de texto a este programa es más fácil a que la justicia en Venezuela se vuelva a poner ciega y sea imparcial. Comenzamos este programón con este chisme que saqué del semanario Zuliano Informe de la columna El Bisturí. Allí nos enteramos que el jefe de Estado, tú Chávez, es completamente fiel a su principio. Que por cierto, no se parecen a los míos, ni a los de Jaime, ni a los de Armandito. Y a los tuyos se parecen, ¿ah, picarón? Y aunque pregona un gran amor, más bien es un hombre de grandes odios y de indómitas pasiones. Por eso, a veces se entretiene apagando fuego con gasolina. Es decir, todo este embrollo con Colombia, con supuestos espías para Cachito, y la gran conspiración contra el amo supremo de los chavistas, pero el amo de ellos, no de nosotros, y no el de esta bicha, porque es libérrima. El hombre tiene un solo objetivo, desviar la opinión pública que está erosionando lo que le queda de la buena imagen presidencial. Tú sabes que el problemón de la falta de luz, de la sequía por la falta de agua, del alto costo de la vida, de la gigantesca inseguridad, del uso obligatorio de las velas, las linternas y la totuma, y de mí, de la corrupción, se reflejan negativamente la imagen del presidente. Por primera vez su pueblo, que lo amaba incondicionalmente, me consta, lo está viendo como lo que es, el gran culpable de todos los males que aquejan cada habitante de este país. O, o, como dice mi amiga Nieves, ya hay gente que empezó a despertar de la borrachera. Frente a tal avalancha de pérdida de credibilidad, el comandante no le quedó otra que jugar con un tema tan delicado como el de la guerra, para producir así, de rebote, un efecto superior a afecto y amor entre su disquiamado pueblo por la patria. Sin embargo, presidente Mosca, que el que juega con candela, se quema. Y si tiene rabo de paja, peor. Y nadie, porque se empieza quemando por el rabo, dígalo ahí. Y nadie quiere salir a matar colombianos en este país. Por cierto, ayer usted cantó una canción, yo lo escuché diciendo, Mambrú no va a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Aunque el domingo había dicho, Mambrú se va a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Seguimos con este chisme que lo saqué del diario tal cual en su columna, imbatible por mi madre, por la tuya, por si acaso. Después de ver la manera en que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, prácticamente nos regañó y nos mandó a reducir el consumo de luz y agua, toditico nosotros, luego de quedarnos atónitos al oírlo, llamando a los venezolanos para que se alistaran en la guerra contra nuestro hermano país, Colombia, que nos puede dar una paliza que no te la quiero contar. Creemos que, primero, deberían tomarse en cuenta algunos detallitos, una brusita, antes de hablar el hombre vocifera y amenaza. ¿Por qué? Pues en las calles de nuestro país siguen malgastando la energía eléctrica. Ya lo contamos el otro día cuando un colega que venía de Maracay nos lo contó. ¿Te acuerdas, Jaime? La semana pasada. Mírame esta foto full pantalla. Fue tomada a plena luz del día en la autopista regional del centro. Les hacemos un llamado a las autoridades que nos están racionando la luz y el agua y que dejaron volver a ser esta planta centro a que tomen medidas para que esta situación de malgaste de energía eléctrica nos siga ocurriendo. Pues sabemos de varias zonas del país. Por ejemplo, como la avenida Libertador en Caracas, donde se encuentran las luces encendidas desde las 4 de la tarde. Señores, en vez de estar mandando a llamar a un conflicto entre naciones y hermanas, es mejor ocuparse de la casa. Porque el ejemplo empieza por la casa, papayito. Y este es el mío. Te cuento que la justicia en la isla de Margarita desde hace dos años anda manga por hombro, mi amor. Dando más vueltas que la lancha no es parta, sí señor. Anda sin timón y sin timonel. Pues me cuentan que la actual jueza jefa nombrada a dedo, como es la costumbre, con el régimen, fue puesta allí luego de destituir ilegalmente a la jueza jefa que estaba allí. Eso sí, jefa por concurso, no jefa por nueve días. La nueva jefa, la digital, entró por la puerta grande, apoyada por el hombre de la transparencia. ¿Te acuerdas? Carrastrero, digo perdón, carrasquero, el hombre ese que tenía un dedo de este grueso y no le cabía en la narizota. ¿Te acuerdas? Estaba demandándole señales de saludos al cerebro, pero no le pasaba el dedo, por la narizota que tiene. El mismito, chico, el del CNE. Bueno, aparte de esta jefa, jueza, estar aparentemente apoyada por este magistrado del TSJ, también la susodicha como que es prima del exgobernador chavista Aleisi Navarro. Ay, papao, con estos antecedentes me cuentan que la justicia en el Estado no es parte de terror, después de la misión milagro que se la trajo la nueva jefa. Es que no pega una. La apoyada colocó como juez superior en lo civil y mercantil a un recomendado que, por supuesto, como no califica, no da la talla, y el caos no te lo quiero ni contar, luego quienes tienen que terminar resolviendo la gran cantidad de casos son un grupo de jueces accidentales contratados para que puedan ver los expedientes y decidir sobre las causas porque el hombre no está calificado para eso. Esta señora jefa está constantemente violando los derechos humanos de quienes disienten de ella. Cuentan los abogados, los fiscales y los jueces y la gente que va para allá. No yo, porque yo no he ido a Margarita a eso, mi amor. Ni he ido a Bingo ni he ido para los tribunales allá. Sino que esto es que debido a la susodicha, pretende revisar hasta los maletines y la cartera de los abogados con el cuento que los abogados podrían sobornar a los jueces. Es que, como dice el dicho, cada ladrón juzga por su condición y frente a este despelote son los pobres margariteños los que tienen que pagar los platos rotos. Pues debido a la ineficiencia se han ido acumulando los casos y a veces, por desesperación, la gente tiene que empezar de cero. Aplicar eso que llaman borró y cuenta nueva a introducir la causa en los tribunales de Anzuategui. Y esta historia ya lleva como dos años. Y es que con esta revolución bonita, la justicia avanza a paso de morrocoye. Se me quedó algo en el buche, papayito. Sí. Pero no te lo voy a contar hoy. Quédate enganchado. De pronto mañana. No te puedes despegar. Se me quedaron varios chismes en el buche. No es el de la Margarita, eso es para otro día. Esto otro se lo contaré al regreso de la pausa. Mi buena, te amo tanto. La tengo un pulifre en el sí.